En la última semana, algunos bancos en Estados Unidos empezaron a tener problemas al punto que tres bancos estadounidenses se han quedado sin dinero y pueden desencadenar una crisis financiera mundial. En este vídeo te vamos a contar qué bancos tuvieron problemas, cómo llegaron a esa situación, cómo está afectando al mundo y qué podría pasar en el futuro. El viernes 10 de marzo, el Silicon Valley Bank, un banco que es conocido por tener como clientes a muchas empresas del sector tecnológico, colapsó. Este banco ha tenido que cerrar tras no tener suficiente dinero para devolverle a sus clientes el dinero que tenían depositado en sus cuentas. Esto fue porque muchos clientes quisieron sacar su dinero al mismo tiempo y el banco no tenía suficiente efectivo para darles todo el dinero que querían retirar. Esta tabla nos muestra distintos bancos que colapsaron a lo largo de la historia ordenados por su tamaño y vemos que el Silicon Valley Bank es el segundo banco más grande en colapsar en la historia de Estados Unidos. Es por eso que ahora muchas personas y empresas en Estados Unidos tienen miedo y están preocupados por el dinero que tienen depositado en sus bancos. Las personas se preguntan si dejar su dinero en la cuenta bancaria es seguro o no. Y muchos, ante la posibilidad de perderlo todo, eligen ir al banco y sacar su dinero. El colapso de Silicon Valley Bank ha hecho que otros dos bancos grandes, que también tienen muchos clientes relacionados con el mundo de la tecnología, colapsaran. El primero es Silvergate Bank, un banco que tiene como clientes muchas empresas del mundo de las criptomonedas y que frente a la posibilidad de quedarse sin dinero, anunció que cerrará y devolverá los depósitos a las personas. Y el segundo banco es Signature Bank, que es un banco más pequeño que Silicon Valley Bank y se convirtió en una víctima más de la crisis bancaria quedándose sin dinero y dejando a sus clientes sin sus ahorros. La razón por la que Silicon Valley Bank y Signature Bank se quedaron sin dinero es porque experimentaron lo que se llama una corrida bancaria, que es cuando demasiados clientes exigen retirar su dinero al mismo tiempo y los bancos se quedan sin efectivo posible. Ahora bien, es importante aclarar que el hecho de que no puedan devolver los depósitos no significa que hayan hecho las cosas mal o que no tengan suficiente dinero. Muchas veces las personas piensan que cuando un banco no puede devolver su dinero es porque literalmente no tiene más dinero, pero no tiene que ser necesariamente así. La razón puede ser porque una empresa sea insolvente o sea ilíquida. Cuando una empresa es insolvente es porque realmente no tiene dinero y tampoco tienen otras cosas que podrían vender para transformar en dinero, como pueden ser acciones que el banco tenga como una inversión. Mientras que cuando una empresa es ilíquida no tiene dinero en efectivo pero tiene otras cosas que puede vender para pagar. Veamos esto con un ejemplo simple. Digamos que tú le pides 10.000 dólares prestados a 10 amigos tuyos para comprar un auto. Si tus amigos vuelven a las semanas y quieren cobrar el dinero todos al mismo tiempo, tal vez no tengas el dinero para pagarles en efectivo, pero podrías vender el auto y usar ese dinero para pagarles a tus amigos. En este caso no eres insolvente, ya que por más que no tengas el efectivo, tienes otras cosas que puedes vender para pagarles a tus amigos. Tu problema es que eres ilíquido, que es cuando te quedas sin dinero en efectivo para pagar, pero tienes otras cosas que puedes vender para hacerte con el dinero. Ahora, si tú en vez de comprar el auto tomaste el dinero de tus amigos y lo gastaste en un viaje, entonces en el momento en que tus amigos te lo reclamen serías realmente insolvente, ya que no tendrías ni dinero ni nada más con que pagar a tus amigos. Con estos bancos pasa algo similar. Muchos de los clientes de Silicon Valley Bank decidieron sacar su dinero del banco al mismo tiempo y por más que el banco tenía algunas inversiones que podía convertir en dinero, la cantidad de efectivo que demandaron los clientes fue tanta y al mismo tiempo que llevaron al banco a colapsar. Pero, ¿por qué los clientes del banco sacaron su dinero al mismo tiempo y qué tipo de inversiones tenía el banco para hacer frente a toda esa demanda en efectivo por parte de sus clientes? Como ya dijimos antes, la mayoría de los clientes de estos bancos son empresas de tecnología, sobre todo empresas que están comenzando. Estas empresas pequeñas, cuando necesitan dinero, recurren a fondos de capital de riesgo, que son empresas muy grandes que justamente se dedican a invertir su dinero en empresas pequeñas de tecnología con el objetivo de ganar dinero cuando esas empresas crezcan. Unos días atrás, varios fondos de capital de riesgo, incluidos algunos muy grandes como Founders Found, Union Square Ventures y KOTU Management, aconsejaron a las empresas en las cuales tenían invertido su dinero que sacaran sus fondos del Silicon Valley Bank para evitar el riesgo de quedarse atrapados en una posible quiebra del banco, que es cuando el banco se queda sin dinero. Eso hizo que estas empresas comenzaran a sacar su dinero al mismo tiempo y a millones, lo que generó la corrida bancaria. Como Signature Bank también trabajaba con empresas tecnológicas, sus clientes tuvieron miedo y corrieron a sacar los fondos de sus cuentas como un efecto dominó. Estos bancos no tenían problemas de dinero, es decir, no eran insolventes. Pero como tenían gran parte de su dinero invertido, entonces eran ilíquidos. Sin embargo, lo que puede comenzar como un problema de iliquidez puede convertirse en un problema de insolvencia si el banco tiene que vender todo lo que tiene rápidamente a cambio de efectivo. Veamos en qué tenían invertido su dinero estos bancos y por qué un problema de iliquidez se convirtió en un problema de insolvencia. La mayoría de los bancos suele invertir su dinero en inversiones que se consideran seguras, ya que no pueden arriesgar mucho el dinero de sus clientes. La inversión más segura que existe son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es un instrumento mediante el cual el gobierno le pide dinero prestado a los inversores, como pueden ser estos bancos, y a cambio de ese dinero el gobierno les paga a los bancos una tasa de interés. La razón por la que estos bonos son tan seguros es porque justamente quien toma ese dinero prestado es el gobierno de Estados Unidos, y la probabilidad de que el gobierno del país más poderoso del mundo no devuelva el dinero, es realmente muy baja. De hecho, nunca ha pasado en la historia que Estados Unidos no devuelva el dinero de un bono. Silicon Valley Bank, al igual que otros bancos, tenía casi todo su dinero invertido en bonos del Tesoro. Pero esos bonos, por más que el gobierno se comprometa a devolver el dinero, tienen un precio en la bolsa que puede variar, y venderlos en el momento incorrecto te puede hacer perder mucho dinero. Veamos esto con un ejemplo. Digamos que tú inviertes mil dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, y por ese bono el gobierno te paga un interés anual del 1%. Por más que compres esos bonos por mil dólares, si muchas personas deciden vender esos bonos en la bolsa, su precio caerá, y si deciden comprar esos bonos en la bolsa, su precio subirá. Es decir, el precio de un bono en la bolsa funciona igual que el precio de una acción. Ahora bien, si tú conservas el bono durante los 10 años, recibirás 10 dólares por año de intereses. Y al cabo de los 10 años el gobierno te devolverá los mil dólares. Pero digamos que tienes una urgencia y necesitas el dinero. Aunque cuando vas a venderlo en la bolsa, te das cuenta de que esos bonos que valían mil dólares, hoy valen 700. Si eso sucede y vendes los bonos igual, habrás perdido 300 dólares. ¿Pero por qué caería el precio de un bono? El gobierno emite nuevos bonos prácticamente todos los meses, pero cada serie nueva de bonos que emite puede pagar una tasa de interés diferente. Por ejemplo, los bonos de enero de 2022 podrían pagar una tasa de interés del 1% y los de febrero de 2022 una tasa del 2%. Si compras el bono de enero, ese bono te pagará siempre el 1%, por más que luego la tasa suba o baje. Ahora la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos está aumentando, lo que significa que cada vez que el gobierno pide más dinero prestado a los inversores emitiendo nuevos bonos, les paga una tasa más alta. Este gráfico muestra la tasa de interés de estos bonos y, como vemos, aumentó del 0,25% anual a comienzos de 2022 al 4,75% después de la última subida en febrero de 2023. Eso hace que cada vez que el gobierno de Estados Unidos vende nuevos bonos, como pagan una tasa de interés más alta, todo el mundo quiera los bonos más nuevos. Para comprar los bonos nuevos, muchos inversores venden los bonos viejos haciendo que su precio caiga. Como los bancos normalmente no necesitan el dinero en el corto plazo, deciden quedarse con esos bonos viejos y simplemente esperar a que pase el tiempo para recuperar todo su dinero cuando acaba el plazo como vimos en el ejemplo anterior. Pero en este caso, el Silicon Valley Bank tuvo que vender esos bonos y otras inversiones que tenían a largo plazo, de forma obligatoria porque tenían que devolver el dinero a sus clientes. Al vender esos bonos, que eran viejos a precios muy bajos, simplemente no les alcanzó la cantidad de dinero para devolverle todo a sus clientes. Por eso, lo que comenzó como una crisis de liquidez, porque el banco no tenía suficiente efectivo, se convirtió en una crisis de insolvencia cuando el banco tuvo que vender todas sus inversiones y se quedó sin nada. Al quedarse sin dinero y sin inversiones que vender, no tuvieron otra alternativa más que cerrar el banco, haciéndole perder todo su dinero a los clientes que no llegaron a retirarlo a tiempo. Ahora bien, seguramente te preguntarás, ¿cómo puede ser que el gobierno no tenga una forma de asegurar el dinero de los clientes de los bancos? Bueno, en realidad hay una forma, y es a través de la FDIC. Esa sigla significa Federal Deposit Insurance Corporation, y es una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos que protege a los clientes de los bancos de este país contra la pérdida de sus depósitos si un banco quiebra. Básicamente, lo que hace la FDIC es actuar como un seguro, donde si el banco cierra, dicha entidad le da al cliente del banco el dinero que tenía depositado. Pero si la FDIC asegura los depósitos, ¿por qué tanto problema? Esta agencia ofrece un seguro de depósito de hasta 250.000 dólares por depositante, es decir, por cada cliente del banco. Sin embargo, como dijimos antes, estos tres bancos tenían muchas cuentas de empresas con mucho más dinero del que el seguro de la FDIC puede cubrir. Una cuenta de una empresa tecnológica financiada por un fondo de capital de riesgo tranquilamente podría tener depositado entre 10 y 50 millones de dólares en el banco. Y de repente, esa empresa ya no puede acceder a ese dinero, lo que es un problema muy grande, porque, por ejemplo, se quedaron sin dinero para pagar los salarios. Este es un listado de empresas que decidieron publicar cuánto dinero les quedó atrapado en sus cuentas bancarias de Silicon Valley Bank, y podemos ver que en todos los casos es muchísimo. Circle, una de las empresas de criptomonedas más grandes del mundo, quedó con 3.300 millones de dólares atrapados en el banco. Roku, una empresa que fabrica depósitos tecnológicos, tiene 487 millones de dólares que no puede retirar del banco, y BlockFi, otra empresa de criptomonedas, quedó atrapada con 227 millones de dólares. Por esta razón, muchas de estas empresas de Silicon Valley comenzaron a reclamarle al gobierno que interviniese y garantizase los depósitos más allá del seguro de la FDIC. Por ejemplo, Jason McCabe Calacanis, un millonario que se dedica a invertir su dinero en estas empresas de tecnología, publicó un tuit citando las cuentas del presidente Biden y de la secretaria del Tesoro Yellen, pidiéndoles que garanticen todos los depósitos hasta 10 millones de dólares para evitar que la situación se vuelva un caos. Otro caso fue el de una empresa llamada Y Combinator, que también invierte dinero en empresas tecnológicas pequeñas. La empresa emitió un comunicado diciendo que no estaban pidiendo un rescate para el banco o su administración, sino que pedían que se salvase a la industria de la innovación estadounidense. Además, dijeron que el dinero sería un alivio ante el impacto negativo inmediato en las pequeñas empresas, las nuevas empresas y sus empleados que son depositantes en el Silicon Valley Bank. Cuando los inversores y dueños de estas empresas de tecnología empezaron a reclamar que el gobierno pusiese el dinero para que ellos recuperasen sus depósitos, comenzó un gran debate sobre si el gobierno debería involucrarse o no, y se dudaba sobre si finalmente lo haría. Pero la respuesta del gobierno no tardó en llegar. Ese mismo fin de semana, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, comunicó que los depositantes de Silicon Valley Bank tendrían acceso a su dinero a partir de ese mismo lunes. Más tarde se confirmaría que el gobierno de Estados Unidos no solo intervendría para salvar a Silicon Valley Bank, sino también a Signature Bank. Para justificar la decisión que había tomado, el gobierno dijo que con Silicon Valley Bank y Signature Bank, Estados Unidos estaba haciendo una excepción de riesgo sistémico, lo cual significa que los iban a rescatar porque pensaban que si no lo hacían, corría riesgo de colapsar todo el sistema bancario. Además, dijeron que esa decisión garantizaría que el sistema bancario de los Estados Unidos siga funcionando bien y los ahorros de las personas estén seguros. Sin embargo, no todas las personas vieron esto como algo positivo. Muchos expertos dicen que, una vez más, el gobierno interviene para ayudar a los ricos. Warren Gunnell, un político que hoy preside el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de los Estados Unidos, publicó un tuit en el que nombró varios casos de empresarios que fueron salvados aún cuando el gobierno dijo que no tenía dinero. En su tuit destacó que cuando Mark Cuban, un empresario estadounidense, pidió el rescate de Silicon Valley Bank, el gobierno se lo aprobó esa misma noche. Lo mismo que pasó con el banco Goldman Sachs o el banco JP Morgan Chase en la crisis de 2008. Pero que cuando una persona común dice que su esposa tiene cáncer y necesita atención médica, el gobierno le dice que está arruinado y no puede darle dinero. Quienes están a favor de la decisión del gobierno de salvar a los bancos dirán que, en realidad, cuando se salva a un banco no se está protegiendo a las personas ricas, sino que se está cuidando el dinero de los trabajadores que depositaron allí sus ahorros. Es decir, que no se está rescatando a los superricos, sino que se está rescatando a los depositantes y que los ejecutivos y los dueños del banco no obtendrán nada. Y eso en principio suena bien, excepto por el hecho de que algunos ejecutivos y dueños de Silicon Valley Bank se llevaron dinero antes de que colapsara. El banco pagó bonos, que son premios que les dan a los ejecutivos por hacer bien su trabajo justo antes del colapso, cuando en realidad no se debería haber recompensado a esos ejecutivos ya que no habían hecho un buen trabajo. Es decir, los dueños de los bancos se llevan dinero de sus clientes y luego el gobierno compensa a esos clientes pero no pide a los dueños de los bancos que devuelvan el dinero. El director general de Silicon Valley Bank, Greg Becker, vendió 3,6 millones de dólares en acciones de su propio banco días antes de la quiebra, lo que demuestra que sabía lo que pasaría y decidió retirar su dinero antes de perderlo todo. Pero las críticas sobre Greg Becker no terminan ahí. Él fue una de las personas que presionó para que su banco pudiera tener más libertades y no tuviera que ser controlado por el gobierno de Estados Unidos. Cuando un banco se vuelve muy grande, el gobierno de Estados Unidos lo declara sistémicamente importante, lo que significa que si ese banco quiebra, pondría en peligro todo el sistema bancario de Estados Unidos. Entonces, si un banco crece tanto que es declarado sistémicamente importante, es mucho más controlado por el gobierno que el resto de los bancos más pequeños. Hasta 2018 la cantidad para considerar un banco sistémicamente importante era de 50.000 millones de dólares en inactivos, que es todo lo que el banco tiene como por ejemplo los depósitos o las inversiones, pero luego se elevó a 250.000 millones de dólares en 2018. En ese momento Silicon Valley Bank acababa de cruzar la marca de 50.000 millones de dólares cuando Becker presionó para que se subiera el límite. La misma persona que había pedido que no se declarase al banco como sistémicamente importante en 2018 para no ser controlado por el gobierno, hoy pide una excepción para que su banco sea considerado sistémicamente importante y así recibir el rescate del gobierno. Ahora bien, ¿es correcto que el gobierno rescate a los bancos que son sistémicamente importantes? Probablemente en ese caso todos estén de acuerdo en que esa decisión es correcta. En el año 2008 la crisis económica se desató cuando quebró Lehman Brothers, un banco que era sistémicamente importante. Luego el gobierno tuvo que rescatar a otros bancos para evitar que todo el sistema bancario de Estados Unidos colapsara, lo que hubiera generado que millones de personas perdieran todos sus ahorros. Ahora que ya vimos qué pasó con estos bancos y cómo reaccionó el gobierno, ¿qué consecuencias trajo el colapso de Silicon Valley Bank y qué podría pasar en el futuro? La principal consecuencia es que los inversores se asustaron y comenzaron a vender todas las acciones de los bancos en todo el mundo. Las acciones de Silicon Valley Bank se desplomaron un 62% el 9 de marzo. Pero el colapso no solo afectó al precio de la acción de ese banco. El de Bank of América, uno de los bancos más grandes y poderosos del mundo, cayó casi un 15% después de que se conociera el colapso de Silicon Valley Bank. Además, otros grandes bancos de Europa también empezaron a tener problemas y entre ellos está Credit Suisse, del cual hablamos hace unos meses en este vídeo. Este banco es tan grande que es considerado como de riesgo sistémico mundial, lo que significa que su colapso podría hacer que muchos otros bancos en el mundo se quedasen sin dinero comenzando una crisis financiera mundial. Desde que comenzó la crisis de Silicon Valley Bank, el precio de la acción de Credit Suisse lleva cayendo casi un 52%, y esto se debe a que el principal inversor de Credit Suisse dijo que no invertiría más dinero en el banco, justamente por el riesgo de que el banco se quedase sin dinero y no pudiera recuperarlo. Ahora las autoridades suizas se comprometieron a apoyar a Credit Suisse ofreciendo asistencia financiera a través de un préstamo al banco para evitar que se quede sin dinero y colapse. Pero el gobierno suizo no es el único que está ayudando a los bancos para protegerlos de un colapso. En Inglaterra, el gobierno y el Banco de Inglaterra facilitaron la venta de la sucursal del Silicon Valley Bank en ese país al banco HSBC. Esto es para que el nuevo banco se haga cargo de los depósitos de los clientes de Silicon Valley Bank y nadie pierda su dinero. Por el contrario, los políticos de Japón minimizan el riesgo de contagio por el colapso del Silicon Valley Bank, aunque las acciones de los bancos de Tokio cayeron un 7,4% por temor al contagio. El sistema bancario mundial está en pánico y la mayoría de los gobiernos están tratando de proteger a los bancos de sus países lo mejor posible para evitar una crisis financiera mundial. Saben que si fallan, el mundo se podría enfrentar a la peor crisis de la historia. ¿Serán capaces de evitarla? ¿Colapsará algún banco lo suficientemente grande, como Credit Suisse, como para hacer que el mundo entero viva una nueva crisis peor que la de 2008? Gracias. 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 Gracias.